Vamos Colombia ¿Qué fue lo que pasó entre tú y yo? ¿Qué fue lo que pasó desde ese día cuando tú me decías que mucho me querías? ¿Qué fue lo que pasó entre tú y yo? Tú no podrás negarme que me amaste ni yo podría negarte que te amé que fuiste tú a lo largo de mi vida el amor más sublime que encontré Por eso es que angustiado le pido al corazón al ver que se ha extinguido nuestro amor que me responda pronto ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó entre tú y yo? Por eso es que angustiado le pido al corazón al ver que se ha extinguido nuestro amor que me responda pronto ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó entre tú y yo?